En este año, durante la crisis de la pandemia, se perdieron más de 10.000 empleos en zona franca, situación que difícilmente recuperaría la economía de Nicaragua, asegura el economista Huelvin Romero. Se está estimando que entre 9.500 y 10.000 trabajadores perdieron su trabajo, aunque hay varias empresas que están interesadas en entrar al país y al final del año probablemente hayamos recuperado el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Eso es muy buena noticia para el país, aunque en términos concretos algunas familias habrán perdido bastante ingresos y por consiguiente eso se reflejará en menos compras y por consiguiente efectos en el sector comercial. El tema es que el hecho de que en algunos sectores haya recuperación no quiere decir que en toda la economía va a haber recuperación. Hay sectores que por más que se intente recuperar es difícil por la situación en que se encuentra el mundo, como el caso de turismo, por ejemplo. Todos sabemos que en el caso de turismo difícilmente, incluso en los próximos años, vamos a tener un repunte como el que veníamos trayendo debido a que la gente no quiere moverse. Hay mucho temor en la población mundial. Nicaragua, por otro lado, tenemos una situación distinta, pero debemos entender que el mundo no se quiere mover. Romero dijo que las mujeres han sido afectadas en esta crisis porque en su mayoría son las que han perdido más sus empleos. Por otro lado, hay segmentos de comercio, por ejemplo, que han sido severamente golpeados y estamos hablando principalmente de mujeres, jefas de hogar, que han perdido su fuente de ingresos producto de que no hay compradores. Otro elemento que debe tomarse en cuenta son los niveles salariales que existen en Nicaragua. Un país que depende del sector informal, estamos diciendo que depende de su mercado interno. Y en Nicaragua los salarios bajos provocan que el mercado interno funcione muy débilmente con una demanda muy precaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.